Hola, estamos aquí para ofrecerles el partido en directo entre Chile y México. Es la hora del saque inicial y aquí está Manolo Lama junto con Paco González. El partido va a comenzar y la lluvia no afecta el humor de los espectadores. Unas palabras antes de comenzar, Paco. Creo que la lluvia puede hacer que el balón vaya muy rápido, Manolo. Será muy difícil controlar el balón. Pase inteligente. Lo hizo bien para detener el ataque. El balón cruza el campo hacia un compañero. Buen control. Rechazó la... ¡Oh, sí, señores! ¡Qué pedazo de gol! Le han dejado demasiado espacio para disparar. Y como no, no falló. Estará contento. Muy buen remate. Y se ha roto la igualdad. El resultado es 1-0. Vuelve a conseguir el balón. Ramírez. Salah. Stey. Asper. Creo que sintió la entrada. Recupera la posesión de bola. Entró con todo y ha podido hacerse incluso daño. Acuña. Acuña. Para el balón con el pecho. El pase es bien interceptado. Sí, señores. ¡Qué buen control! La entrada ha rayado la ilegalidad. Juega el balón. Juega el balón. Perdió el balón. Hernández. Excelente entrada. Parada. ¡Detuvo Tapia! Excelente parada bajo presión. Marga. Bien pasado. Maravillosa la parada. Detuvo con seguridad. ¡Qué bien estaba colocado! El balón parecía volar directo a gol. Manolo es una parada extraordinaria. Acuña. Acuña. Es una excelente entrada. Se llevó bien el balón. Controla con el pecho. Reye. Sala. Hernández. Acuña. Acuña. Bien jugado. Zamorano. El balón es recuperado. Buen movimiento. Bien recuperado. ¡Qué fútbol! El árbitro mira su... Para el campo. Su segunda intervención del partido sin muchos problemas. El portero lo hizo... ¡Ojo! Se le escapa el balón al portero. Madre mía. Lo había perdido. Pero ojo porque el gol sube el marcador. Y eso es lo que importa. Sí, el portero la llegó a tocar. Pero creo que no pudo sacarlo. Los equipos abandonan el campo. Ya lo saben. Al descanso empatados a uno. Bajo juego de momento. Ambos porteros están jugando bien. Creo que van a hacer algo importante para ganar. El árbitro del encuentro regresa al campo para dar comienzo a la segunda parte. Van a hacer una sustitución. Se inicia la segunda mitad. Párragui. Asper. Hernández. Buen despeje. El libre directo señalado por el árbitro produce la indignación del público Y el esférico se pierde sin control Buen toque Es un magnífico gol, el portero no tuvo ninguna oportunidad Marcan un gol que les pone por encima en el marcador, ya lo saben, 2 a 1 Sala Marga Se quita el balón de encima Buen control, bajando el esférico con el pecho Vuelve a conseguir el balón Sala El balón es rechazado por la defensa Magnífica lucha Sí señor, eso es un toque futbolístico Buena defensa, sólido Trató de conseguirlo Que potencien el disparo Parrague Recupera la posesión de bola Una gran salida, no se equivocó Sala Hernández Qué gran técnica Mírenlo, gol El público está entusiasmado con el tanto que puede ser crucial Qué momento para conseguir el gol Estará disfrutando Empatan de nuevo Dos a dos Y todo parece por decidir Parrague Perdió el balón El balón llega a su destino Golpea en el larguero Buena oportunidad Pero la pelota se perdió fuera El saque del portero es larguísimo Buen control Buena entrada Hernández Sala La detuvo Despejó Casi casi con las uñas Detuvo bien el balón No era una parada fácil Bien jugado Correcto ¡Cómo no! Se queda con el balón Cuidado a ver qué pueden inventarse No es el mejor sitio para cometer una falta, Manolo Villarroel Villarroel Sala Despeja el peligro Asper Un marcador De dos a dos al final del encuentro Reparto de puntos Quizá sea un resultado justo Pero ninguno de los dos entrenadores Estoy seguro Tiene cara de felicidad Fue un excelente partido Dos equipos igualados Pelearon en el campo Un gran espectáculo para los aficionados que han estado en el estadio Estamos en la prórroga En busca del gol de oro Y el entrenador lleva a cabo su tercera y última sustitución Acuña ¡Sí, señores! ¡Qué buen control! ¡Sala! ¡Parragué! ¡Sala! No estoy seguro Ni siquiera de que fuera un tiro a puerta Porque nunca pareció que llevase dirección a partería Un pequeño descanso Saque de banda ¡Marga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí está! El gol de oro Deshace el empate Y pone final al partido Se refleja la vidrio En la cara del entrenador Ganó Estaba visto La defensa parecía algo nerviosa Y solo tardaron un segundo En marcar un gol ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Por favor!